Buenos días, Pedro Quesada, Director Provincial de la Defensa Civil. En la actualidad, nosotros tenemos diferentes brigadas en diferentes comunidades de alto riesgo, áreas vulnerables. En la actualidad estamos en Barrio Colombia, estamos ahora mismo en Macis Pedro. Y ahí nos vamos a ir moviendo a otras comunidades, haciendo nuestro peritoneo, hablando con las personas, concientizando, adaptando los brochures, hablando con la persona en dado caso de que haya que movilizarla a los refugios provisionales. La primera etapa es enviarlo a casas de amigos o familiares. Ya las demás opciones serían movilizarlo a refugios temporales donde estos refugios, en su momento, se le dirá a la comunidad o al sector que pudiese tener esa movilización. Exhortamos a los demás que continúen escuchando las redes sociales, continúen escuchando las emisoras, los radios y televisión. En lo que concierne a las autoridades, el apoyo que han estado dando las autoridades, dígase gobernación, diputados, y eso, para que ustedes puedan desempeñar mejores sus funciones. Muy bien. Como parte del Comité de Prevención, Integración y Respuesta, nuestras autoridades, encabezadas por nuestra señora gobernadora, han estado 100% en sección permanente, incluso anoche, 9, 10, 11 de la noche, han estado en sección permanente con nosotros, dando todo el apoyo, toda la ayuda, la logística, asegurándose de que todos nuestros funcionarios estén cumpliendo con su rol, nuestros diputados, tanto Norberto Ortiz, nuestro diputado Orlando Martínez, de verdad que nos está apoyando 100%, que nos ha ayudado, remozando nuestro terreno porque no estaba en condiciones. Se mantiene 100% asegurándose de que todos nuestros voluntarios, que son aproximadamente 215 voluntarios, contando las autoridades, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Cuerpos Élites, de que tengan su comida, que tengan su desayuno, que tengan su cena de su bolsillo, sacando para que nosotros, voluntarios, que lo damos todo por nada, solamente con la satisfacción de nosotros poder salvar vidas y propiedades. Los demás autoridades, como el distrito, los distritos educativos, el licenciado Canedao José Luis, el licenciado José Luis, han enviado sus vehículos con combustible, nos lo han puesto a la disposición. En Coramón, el ingeniero Badías también nos ha enviado sus vehículos combustibles. Nuestro alcalde nos ha enviado también los equipos amarillos, retropala, camiones, vehículos, su personal a disposición, la grúa que lo estamos utilizando para las podas de los árboles que están en riesgo, de los árboles que caen y obstruyen comunidades, obstruyen las vías. Nosotros tenemos una gran logística, gracias a Dios, y la comunidad de Bonao, toda la provincia de Bonao, en los demás municipios, con los directores provinciales, nuestro señor director ejecutivo Juan Salas, también a la cabeza nos da nuestras logísticas necesarias para nosotros poder idealizar nuestras funciones en cada una de las provincias del país y cada uno de los municipios de nuestra provincia. El llamado final que le hacen a la población, ustedes como institución, bien, a nuestros ciudadanos, si ustedes tienen escombros, si ustedes tienen madera, si ustedes tienen obstrucciones que pueden con la brisa volar, hacer proyectiles, tapar alguna alcantarilla o algo, basura, vamos a recogerla, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a acopiarla a los maestros constructores en las obras civiles que tenemos, vamos a asegurarnos que los andamios estén adecuados, que sus equipos, sus materiales estén acopiados en un almacén donde no pudiese obstruir o ser volátil con las grisas y la lluvia, vamos a mantenerlo seguro, a todas las áreas vulnerables, nuestros números telefónicos, 809-525-5318. Nosotros estamos 24 horas con una gran brigada mixta de todo lo que compone el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Ok, muchas gracias.